Gracias Lidia, amigos del público, llega el momento de recibir en el estudio a un muy buen amigo del programa, es el doctor urólogo Andrés Hernández Porras, que nos viene a ayudar a entender mejor un tema. El tema tiene que ver con, obviamente, nosotros los hombres y nuestro sistema reproductor. Yo creo que para nosotros los hombres representa un motivo de muchísimo cuidado, porque pues esto es difícil de entender para alguien que no sea hombre, pero evidentemente es un sistema muy, muy delicado que atesoramos mucho, no tan solo por lo que o para lo que sirve, sino por lo delicado en sí que suele ser. Y solamente los hombres lo saben, desde muy chiquitos, ¿no? Cuando los golpes y los accidentes se dan en esa zona, podemos ver estrellitas literalmente. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Javier, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar específicamente de los tumores en los testículos. ¿Cómo se dan estos? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Son indicio de alguna preocupación mayor o pueden ser precursores de cáncer, etcétera? Platícanos de eso, por favor. Sí, bueno, en términos generales la frecuencia no es tanta como otros tumores, pero sí hay que tener mucho cuidado en la etapa en donde son más frecuentes, porque generalmente son en el adolescente joven, alrededor de los 15 años de edad, hasta los 45 años de edad, más o menos, 30 a 45 años de edad. Ah, si hubiera pensado que entre más edad, más probabilidad. Aquí no, ¿verdad? No, aquí es diferente. Por ejemplo, cuando hay un tumor que se da en gente de mayores de 55 años de edad que se llama seminoma espermatocítico, que no deja de ser un cáncer de testículo, pero el comportamiento es mucho menos agresivo que otros tipos de cáncer. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuáles son los más frecuentes o la edad más frecuente es en el adolescente joven, adulto, alrededor de los 40 años, ¿no? Entonces, esa es la edad en donde debemos de buscarlo. Ahora, en términos generales es más o menos uno entre cada 260, 280 hombres que pueden llegar a tener un tumor testicular. Ahora, en términos generales igual, el tumor testicular, desde el punto de vista médico, es una bola, es una lesión, es algo que está en el testículo y que no debe de estar. Y ahí pueden figurar los quistes, los quistes que son de epididimo, que son con mucho más frecuentes, pero no van a llevarte a un cáncer. De la frecuencia de lo que te estoy comentando es el cáncer de testículo, ¿no? Que es realmente el tumor testicular que nos va a preocupar. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué se origina? ¿Hay golpes de por medio, traumatismos, herencia, cuestiones congénitas? Mira, ahí hay algo de controversia en cuanto a los factores de riesgo, porque hay estudios que mencionan algunos, algunos otros no. Pero en términos generales, la criptorquidia, que es cuando el testículo, el testículo normalmente cuando nace un niño debe de estar en la bolsa del escroto. O sea, el testículo se debe de tocar al momento del nacimiento, ya que nació el bebé. Entonces, hay niños que nacen con el testículo un poquito más arriba, a nivel de la ingle. Y ese testículo nosotros le damos alrededor de un año para que baje y quede en la bolsa del escroto. Si el niño no le ha bajado el testículo después de un año, aumenta el riesgo de cáncer de testículo. Entonces, cuando no se detecte el testículo en la bolsa, hay que llevarlo al pediatra o hay que llevarlo al urólogo y buscar el testículo y monitorizar cuando baja. Es diferente cuando el testículo baja y sube, ese es un testículo retráctil. Pero en términos generales, el que aumenta el riesgo de cáncer de testículo es el testículo que se queda en la ingle, es el testículo con criptorquidia. Entonces, ese es uno de los factores. Algún otro factor que se ha mencionado es el que la mujer embarazada, durante el embarazo tome estrógenos. Por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas y siguen tomando anticonceptivos o por alguna razón no saben que están embarazadas y los toman. Eso se ha visto que aumenta un poco también la frecuencia de cáncer de testículo. Y los golpes es controversial porque realmente no hay algo bien establecido de que el niño se haya golpeado y después haya desarrollado un cáncer de testículo. Pero generalmente lo que pasa es de que el niño se golpea el testículo y como lo tiene más sensible cuando tiene un tumor, se da cuenta que tiene un tumor testicular. Entonces, o se golpea y ya queda, digamos, sensibilizado a que se tiene que estar revisando porque le duele probablemente y eso hace que detecte un tumor testicular. Pero no hay una relación en sí, en golpe, posteriormente cáncer de testicular. ¿Qué sintomatología presenta esto? Y lo pregunto porque finalmente nosotros los hombres como que no tenemos ni la cultura ni estamos preparados para estarnos haciendo revisiones táctiles nosotros mismos como sí lo promueven mucho en la mujer en la cuestión de los senos. ¿Qué debemos de hacer nosotros los hombres para estar muy pendientes de esto y obviamente darnos cuenta a tiempo, lo más a tiempo posible, si estamos desarrollando un tumor en el testículo? Bueno, hay que instruir al niño, generalmente al adolescente, a la autoexploración. El niño cuando, por ejemplo, cuando se va, está bañando, puede perfectamente explorarse y saber lo que es normal en el momento que se le enseña. Bueno, sabes que esto es lo normal. Si notas cualquier cosa diferente, hay que avisar a tus padres para revisar. La autoexploración, como el testículo está, digamos, a flor de piel, entre comillas, es muy fácil detectar alguna lesión. Entonces, es básicamente la autoexploración. No hay otra manera, y obviamente un ultrasonido te lo detecta de manera muy precisa, detecta alguna alteración en el testículo que nos obliga a investigar si es realmente un cáncer o no. Pero la autoexploración aquí es básica, ¿no? El enseñar al niño eso, o en las escuelas, los maestros, parte de, digamos, en sus clases de educación sexual, en sus clases de salud en general, bueno, lo tienen que enseñar al niño, ¿no? ¿Resultan dolorosos estos tumores? No, ese es uno de los problemas, que muchas veces el tumor crece y va creciendo de manera silenciosa. Solamente da aumento de volumen, el paciente no siente más que una induración, siente algo diferente, pero no le duele, se presiona y realmente no le duele. Solamente que el tumor crezca muy rápido, eso hace que el crecimiento tan rápido no haga, no supla con arterias ese crecimiento tumoral. Entonces, hay zonas, médicamente le llamamos disquemia, como de pequeñas gangrenas, y eso va a generar un dolor, ¿no? Entonces, ese pequeño dolor, bueno, pudiera ser una manifestación hasta cierto grado retrasada, porque no estaría retrasada en la presentación de un cáncer testicular. Doctor, hablando de dolor, tenemos aquí una pregunta del público, no es directamente relacionada con los tumores, pero pregunta, yo tengo punzadas eventuales en uno de mis testículos, ¿esto a qué se puede deber? Son punzadas que duran segundos y se quitan, pero son intensas. Bueno, si la punzada es muy intensa, el dolor normalmente, perdón, el testículo cuando está en la bolsa tiene un cordón o una zona por donde le llegan arterias y regresa la sangre del testículo hacia el resto del organismo, que son las venas. Cuando ese testículo se tuerce, genera un periodo en donde deja de llegar sangre al testículo y puede dar zonas de, no es un infarto, pero sí es una isquemia, o sea, es una zona, es un momento en donde deja de llegar sangre y le duele mucho al paciente. Si el dolor es muy intenso, es momentáneo y se recupera solo, independientemente de si el paciente está en actividad o incluso puede estar en reposo, pudiera ser, digamos, episodios de torsión intermitente, porque si fuera alguna inflamación o una infección, bueno, pues el testículo aumenta de volumen, tiene un dolor fuerte, no es súbito, es paulatino, es lentamente progresivo, pero no se le va a quitar si no se trata el problema subyacente, ¿no? Fíjate, doctor, tenemos preguntas muy interesantes aquí al respecto y todo tiene que ver con lo mismo. A final de cuentas, las trusas, los calzoncillos de hombre, ¿deben de ser flojitos, dice aquí, o de esos modernos boxers que son pegados, pegados al cuerpo? Bueno, la trusa, entre más, digamos, menos le permita al testículo, la movilidad es mejor. Una cosa es que no permita la movilidad y otra cosa es que lo aprieta y lo suba prácticamente a la región de la ingle. Si se utiliza el tipo de trusa que sube el testículo, bueno, cualquier golpe va a hacer que no le dé flexibilidad al testículo. La flexibilidad de moverse, pero si se utiliza los calzones tipo boxer, en donde el testículo está totalmente libre, bueno, también, por ejemplo, si el paciente corre, eso hace que haya un golpeteo del testículo y eso le puede generar incomodidad, ¿no? Entonces, como dicen, ni muy muy ni tan tan, tiene que ser algo intermedio en donde el testículo no se mueva tanto, pero tampoco que lo apriete o le, digamos, le interfiera con su movimiento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que tendríamos entonces para evitar, digo, ya vimos cuáles son los factores que inciden, pero hay algunos hábitos para reducir la posibilidad de desarrollar tumores en los testículos? Realmente no, no hay una, no hay una, digamos, factor de prevención, no hay un alimento que haga, digamos, que disminuya ese riesgo. Lo único es promover lo que llamamos, digamos, buscar la salud, que es la autoexploración, porque aquí los tumores, algo muy importante es de que cuando hablamos de cáncer testicular, hay tantos cambios en la terapia, en los tratamientos, que podemos encontrar cáncer que está incluso avanzado y tiene muy buena sobrevida. O sea, hay tratamientos que incluso los pueden llevar a la curación. Aquí lo que promovemos es de que al paciente no le dé miedo, porque en ocasiones tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, un quiste, que siempre han pensado que tiene un cáncer y después de tres a cuatro años van y se revisan. Entonces, ¿qué tal si hubiera sido un cáncer, no? Un cáncer, claro. Entonces, los tratamientos actualmente son bastante acertados. Nosotros lo operamos y después el oncólogo médico le da un tratamiento dependiendo del tipo de células, en donde lo puede llevar incluso a la curación, como te digo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy, muy claro el tema para el día de hoy. Ahí está. Si tienen alguna duda adicional, alguna que no hayamos podido contestar de las que nos enviaron por Face, por favor, comuníquese directamente con el doctor. Está a sus órdenes. Nos da sus números de contacto, doctor, por favor. Sí, claro que sí. Es el 634 1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. Urologo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te agradecemos la visita, Doc. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muy amable. Ángel, vamos contigo.